¿Viste? Si. Lo haces con los tones. Ya entras, salís de los tones. Una situación de la afinación. La afinación. Que hasta que no ponga el bajo, viste. Alguien, la afinación. La afinación. La parajo. Calcamos. Concentré la espalda. La parajo. El minuto. Calcamos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.